Hola mi gente bella, buen día o buena noche, dependiendo en qué horario nos estén viendo. En esta ocasión les tenemos este divertido video, espero que sea de su agrado. Y recuerden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Voy a ver algo, no, 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 no está esa cosita, quiero poner a cargar mi teléfono. No sé, no sé por qué en mi live preguntan tanto por la vez. Ah, y en mi vida me necesitan tanto por vos. Ay, este es tuyo. Ajá, mira cuántos lentes hay de la serie. Lentes. Hola, buenas tardes. Buenas noches, ¿cómo están? Ni modo, no encontré eso. Te voy a... ¿vos silenciame a mí? Ya te, ya te silencio. Ah, bueno. ¿Cómo estás, besito? Dice, súper bien, Alexi. ¿Y usted cómo está? Quiero ver. Me tienes que regalar un diccionario por... No, es que andaba buscando una cosita para poner a cargar el teléfono. Pero no la encontré. Aunque ya hago como sin nada. Baby, qué amargura me da. A ver qué ahora. Carmen. ¿Qué? ¿Para qué? ¿Qué vamos a escuchar hoy de música, dices? No ponemos música. A ver el desorden. ¿Qué música? Música. That bitch que dice. Espérame. Espérame, espérame. Me voy a poner... Es que ustedes solo quieren escuchar bandos, dones. Si te falta alguien que... Que no se trata alguien. A estas horas, ¿por qué estás tan solo? Hagamos batalla, pues. Espérame, dame. Es que tengo frío. Está fuerte. Por lo que me cuentan, no se ha dado cuenta que te va a perder. A quien le gustan las ruas verdes, no doy, que ando teniéndome aquí, aprovecha que estoy frente a ti. Si te falta alguien que juegue con tu cuerpo, esta noche si tú quieres yo me ofrezco para ir a mi mamá. A mi contigo, con chamoyita, que rico. Déjame la huella. Úsame. Ayúdame. Vamos. Gracias, yo también, los amo. La coger es miente, algo si es cierto. Carmen y los chocolates también vas a dar. ¿Sí? Vamos gente, vamos, nos dejemos. No, no es que te dieron. Vamos, vamos, vamos. Yo sé que me quieren mucho. Vamos, vamos, vamos. ¿Sabes? Yo soy Meléndez también. Meléndez también. Yo soy mi prima, va. Para qué? Vamos, vamos, vamos. Ayúdame. No me dejes perder, que no me gusta perder. No me gusta perder. ¿A dónde? ¿Esa? No, 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 no. ¿Cuál? Reina grande. 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 Déjame referir. Si somos primas, dice. Gracias, Elfín Ruiz. Llegó mi salvador, ven. Gracias. Miren, ven. Quieren que los regale. No, no me dejen. Gracias Jacobo por este osito Mil gracias, a mi me encanta Mil gracias Vamos, vamos, vamos Mi color favorito Que me va a ser dulce Gracias Jacobo Mil gracias, bendición Si me apoya me como Toda la jugada Gracias Jacobo Vamos gente Gracias Alberto Gracias 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 Así estaba yo Que la Carmen tiene mucho apoyo Vamos gente Vamos, vamos, vamos No nos dejemos de la gente Vamos, vamos, vamos No me dejen perder Ay que bendición Todo esto es mío Porque la carne está a dieta Yo no estoy a dieta Yo no puedo Todo esto me voy a comer ¿Quién te lo estás dando vos? Yo lo agarré porque vos estás a dieta y no te vas a pear mañana Vamos, vamos, vamos Ayúdenme Ayúdenme, ayúdenme No me dejen perder de la carne Gracias 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 Vamos, vamos, vamos Ayúdenme, ayúdenme Gracias 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 Vamos, vamos, vamos Dejémosla bien atrás Dejémosla, dejémosla, dejémosla Vamos Así como en la carrera Así la voy a dejar Vamos, vamos, vamos Gracias 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 Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Ya le robé todo esto de por qué está a dieta Vamos, vamos Ayúdenme Gracias No me dejen perder, por favor Gracias Ni a mí no me dejen perder No me dejen perder Gracias 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 ¿Qué lugar crees que vas a quedar? No lo sé Vamos, vamos, vamos No me dejen aplaus Gracias 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 Papá hablando ¿Dónde está? Papá Esperate Que llegue papá hablando Esperate Que llegue papá hablando Gracias 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 Esperate Ah, no Papá Hermano No me dejen Vamos 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 No me dejen Vamos 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 Nos lleva arriba Nos lleva arriba Nos lleva arriba Y a faltar ¡Guasga! No te palastan Ok, muchachos Me vale Es que me siento rara Vamos Vamos, gente Vamos ¿En qué momento? ¿En qué momento? ¿En qué momento? ¿En qué momento? ¡Vuela! ¡Qué lindo! Ah, ah, ah No Soporta 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 Ni modo Hagamos otra Gracias Ay, se me cayó Me da suerte a mí Y ahorita porque no lo tenía conmigo Demole Este es el peluche de la suerte Revancha, dice Ayúdenme, por favor Ayúdenme No Ya, esperate Demole, demole Demole Vamos, vamos, vamos Ayúdenme Dele tiquitiqui Dele tiquitiqui Dele tiquitiqui a la pantalla Tiquitiqui Ya le compartí a tu papá Orlando Ay, que yo creo que está trabajando papá Orlando No, Steven No tengo novio Quisiera ¿Lo compartimos? Sí Vamos No dejemos que la Carmen le gane Dice Sí, no me deje Gente Gente, vamos Vamos, vamos, vamos Ayúdenme, qué nervio ¿A quién vamos? Papá Orlando Depórtese Ve Papá Orlando Papá Elmer Esta bicha va Vamos, gente Demole tiquitiqui ¿Cómo te gustan los hombres? ¿A quién? ¿A quién me están preguntando? Guapos Guapos y de buenos sentimientos Y altos Y negros Porque ya cambié de gusto Y flaco Yo le conozco a gusto Cualquier amigo de ella me puede decir que a mí Yo le digo si pasa la prueba Ya va a llegar Memo a salvar a casa ¿Qué puedo hacer? Dios los regla No nos ponemos No me miren como así No Se nos mueven arriba Los Carmen ¡Abrúdame! Vamos, vamos Que aún se puede Por favor Ayúdenme Las podemos dejar Aún Vamos Y les prometo que le voy a echar ganas a A las caseras Si yo gano Si yo gano mañana me levanto a las 4 Y listo No Si yo la levanto Es mentira Gracias por el apoyo Gracias En serio Gracias Vamos 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 Y listo Vamos 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 Gritar Es solo Mía Vamos 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 Vamos, vamos, vamos No, unos más malos Vamos, 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 gente Vamos, gente, puede Lástima que eres prohibida Y así nomás no se puede Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Démosla, démosla, démosla Por mucho, por mucho Vamos, vamos, vamos Es que está caro Vamos Gracias Gracias, gracias, Casu Vamos, papá M Saluda por ti Ay, si, por qué eres tan hermosa Desde entonces ¡Yeko, gracias! Vamos, vamos, vamos Ya no fue arriba Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos No les creo Gracias Gracias Gracias, Kessy Gracias Isaias, gracias Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos De nuevo, vamos Por favor Gracias, gracias Gracias Me va a ir uno a comer Gracias Que se me sube Que se me sube Que se me sube Vamos, vamos Démosle una cucharada De su propio chocolate Y hagámosla que vaya a dormir Para que mañana se levante con Aquí nos vamos a bajar del pelo Carmen Déjame ganar Gracias Gracias, gracias, Kessy Gracias Una a una Hoy voy a seguir bastante gente Hoy voy a seguir bastante gente Si, todo el que me está apoyando lo va a seguir En serio Se los prometo Y le voy a escribir Lo voy a estar saludando Vamos, gente Todavía se puede No, no se ha perdido Gracias No, es que obviamente Pero bueno No tienen que ganar Así Yo no me quiero agradecerle A las personas que nos estuvieron apoyando Como Gracias Kessy Ruiz Lentes malos Esta bicha va Gracias Gracias Otra Ella no fue Si me siguen apoyando Si sigo Me apóyenla Pero me da miedo Claro Que deje Si yo puedo comerte Como a ti Como a ti Te gustan No me dejes perder Y le voy a cantar Oila Y eso te gustó Eres niña mala Se nota mi amor Eres una diabla Mira como bailas De uno a diez Tú eres un millón Si te vas conmigo Juro Ya Dios Bendí Valencia Bailamos Lo que quieras Mi amor Me dio la princesa Se va con la ronda Me dio la princesa Y yo me levanto Y yo me levanto Y atrapiento Y me dio la princesa ¿Verdad? Ah, ah, ah No, yo quería bailar Le voy a enseñar mis pasos Como que te vas a caer No, yo quería bailar 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 Gracias No, yo quería bailar Lo que quieras Mi amor Lo que quieras So, porca, persona Si esto te gusta Gracias Vamos, vamos, vamos Cure con la diente Y yo me lo voy a cantar Pero no hay Es tu evento mío Y te vas conmigo Juro Una mega pata Vamos, vamos, vamos Te va a dar lo que yo te voy a hacer Le vamos cerca Póntelos cerca, Carmen Ven, lo va a limpiar Esto me lo llevo a trabajar Vamos, vamos, vamos No dejes que me alcance Qué bonita me veo Qué malota Vamos, vamos, vamos Y le bailo, va ¿Quiere que le bailes? ¿Quiere que le bailes? No dejes que te ganes No doy Gracias Gracias Ay, qué bonito Qué momento Ay Vamos, vamos, vamos No estoy hablando Gracias Carlos Gracias Alberto ¡Alelí, gracias! Ay, no quiero ir a entregar Pero estás ahí, que sí es linda la de Vamos, vamos, vamos Todavía se puede, nada está perdido Dos veces antes de que tú me la hagas O en el son que ya yo no sé Tú sabes claramente lo que hiciste Convertimos errores En el cabezo huevo Porque hace falta de lanza Y una Basta, mi hermana, que esto esté calmada Porque a Ailey con la cantada es que le está favoreciendo Vamos, vamos, vamos Todavía se puede, la gente se lo poniendo arriba Por favor, sí En mi caravana con todas las mojadas Fui para la privada Y yo pensé que me querías y otra vez con tus mentiras Vamos, 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 no dejes que me alcance Gracias, hermano, gracias Antes de que tú me laves con que la chono Por favor, vaya a apoyar a la vencita No, apuérdame Gracias, hermano, gracias Gracias, hermano, gracias Gracias, mis misiones ¿Qué? ¿Qué tanto querías, malas? Gracias, qué lindo, gracias Gracias, hermano, gracias Gracias, gracias, gracias Gracias, qué linda, gracias No sé, lo siento ¿Qué? ¿Qué me dice la gente? Le damos a la revancha La que me vale cuatro veces La sexta es la revancha Dígame Dale pues Vamos, vamos, vamos No hay que tener compasión Porque si fuera yo ya no tuviera compasión conmigo Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Gracias Isaías, mil gracias ¿Qué estás haciendo? Vamos, vamos, vamos Hace más Me va a cantar Hace más Hace más Ya vengo, por favor Hace vos Hace vos Vos haces más rico Sí, vamos, vamos No dejes que Pégate No sé qué poner No sé qué poner Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Te cuido Buenas, mi chico Vamos, vamos Y vamos Ya venga Venga, te lo he sacado Venga, te cuido Venga, te cuido Venga, te cuido Gracias La faldita dice Ah, la faldita Tiene que oír A ver si la encuentro Vamos, vamos Vamos ¿Qué estás mal? Te la puedo bailar Gracias, Marvy Gracias, gracias, Carlos Hoy me va a dar Qué linda Ay, qué bonita te queda Y la calzada 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 Y que eso te da buena suerte Ajá Ya encontré el secreto Yo te digo que no Por eso no prospera Ay, qué bonita te queda Gracias, gracias, Marvy ¿Quieren que le baile? Yo la saco Hasta donde se opera Y la demás que la están enseñando Por eso no prospera ¿Qué? Gracias Pero se lo juro Que todavía nos alcanza La calzada La calzada De muchas personas Que la quieren Y la ayudan Gracias, Marvy Gracias, Marvy Gracias, Marvy Gracias Es que Carmen La escena es que bailar ¿Por qué? ¿Por qué me da la escena? 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 Yo le voy a perseguir a la maya Adiós 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 Bácaro Hay un nuevo Lista para el domingo Lista Ya Con todo Lista Lista Te amo Buenas noches Sí, voy a subir fotos. Vamos gente, vamos, a ver que fuera. ¡Jejeje! ¡Gracias! ¡Mil gracias! ¡Ahhh, gracias! ¡Estaba seguida bajando y me decía que los mojos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No te hagas la misma tumba! ¡Ves claro, me sé lo que hiciste! Dígale a ver si cómo ponerme a ver. ¡Ahhh! ¡Lógicamente! ¡Otra vez pues! Yo estaba coronando desde que era menor. Pero de frente mejor. ¡Ah, no! ¡Ahhh! ¡Ay, la Carmen! Espérate, ella te va a aceptar, espérate. ¡Gracias! ¡Ay, te estás haciendo la importancia, va! ¡No! Como ya ganaste cuatro, ya. ¡Gracias, Oriana! No, es que... Quiero poner una canción primero. O sea, no sé. ¡Wow! ¡Gracias! ¡Vamos pues! ¡Ya la última! ¡Ah, no! ¡Ah, yo cuarta! ¡Es la última que hay! ¡La última! ¿Cómo estás, Carmen? ¡Sí! ¡Ven a buscar otra! ¿Cómo estás, Carmen? ¡Ah! ¡Súper bien! ¡Ay! ¡Gracias! 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 ¡Que ATCA! ¡Gracias! 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 ¡Aaah! ¡Cuántos 1 de impressivelas! ¡Quiero verse 4! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Y sin cualquier tipo de...! ¡H aus counting! Venir a conocer Estados Unidos, ¡sí! ¡La santa Carmen! ¡Mañada nos vamos a querer levantar! ¡Mañada! ¡Venga mi amor! ¡Ay! ¡Oigan la puerta! ¡Gracias! ¡Gracias Cami! ¡Sos mis primas! ¡Te quiero mucho! ¡Otra vez pues! ¡Pero hoy bailando! ¡Vaya! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Espérate! ¡La voy a poner otra vez! ¡Vaya! ¡Te lo ponemos aquí como ruida! ¡No es la comida pues! ¡Por eso creo que no se quiten los que tú y la batalla! ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Que se puede! ¡Gracias! ¡Gracias! También hay que hacer una sin que no hablemos ¡Vamos! ¡Solo bailando! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Que se puede! ¡Dé, Amri! ¿A quién le gusta bailar? ¿A quién le gusta bailar? Voy a aprender y le voy a aprender a cantar. ¿Cuándo le da la música? La Santa Carmen, la Santa Carmen. Así se mueve la Santa Carmen. ¿Por qué no me lo diga mal? ¿Por qué no me lo diga mal? ¡Vamos, vamos! Baila bien, Carmen, Dios de ti. Baila bien la Carmen. Baila bien la Santa Carmen. ¡Marcelo, gracias! ¡Vamos, vamos, vamos! Le doy para las uñas, pestañas y el pelo. Una mañatica sexual que le gusta viajar. Hola, ¿cómo está? Un besito para todos. Le encuentro que hay un abrazo para todos. ¡Sí, sí! ¡Gan abrazo! ¿Qué tal estuvo el video? Espero y lo hayan disfrutado. Y no olviden dejar sus opiniones en la cajita de comentarios. Y por favor dejen su like, suscríbanse y activen la campanita. ¡Hasta la próxima!